Hola chicos y chicas, estamos aquí en mi casa que vamos a contar un cuento de un niño llamado Tony. Tony soñaba con ser un héroe, salvar el mundo, estar firme. Entonces, Tony quería formar un equipo para salvar a todo el mundo y a toda la gente que esté en este mundo. Tony creció y formó un equipo imparable. El jefe de todo eso era Nick Fury. Sí, había uno fuertote llamado Abrazos y había uno llamado Truenos, que era un dios de los truenos. Y había un soldado de la guerra que tenía el poder de atraer un escudo de hierro y más cosas hechas de eso. A ver, Tony quería salvar a todo el mundo y así fue, pero Tony llegó a su muerte cuando se enfrentó a Thanos. El titán loco murió con el chasquido de dedos. Solo el soldado del infierno y Truenos pudieron resistir. Y tú, ¿qué opinas de este cuento? ¿No te ha gustado mucho? Sí. ¿Y a ti te ha gustado? Por favor, dale like. Quiero ganar este concurso y a ver cuál es el premio. Si quieres, lo sorteamos en mi canal. ¡Gracias! Gracias.